Entre tinieblas vivirá toda tu vida De cualquiera que pague por divertirse contigo De ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste y en él vas a terminar Mi grata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Mi grata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Entre tinieblas vivirá toda tu vida Por ser grosera, por tus mentiras Yo que creía que me querías Y hoy te sorprendo en el bar de una esquina Bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera Que pague por divertirse contigo De ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste y en él vas a terminar Mi grata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Mi grata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Feli, Miquel, estamos o no estamos Tú sabes que sí ¡Vamos! ¡Vamos! Ingrata, perdida, te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Ingrata, perdida, te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Ingrata, perdida, te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Ingrata, perdida, te gusta esa vida Y yo cariño malo por ti voy a morir ¡Qué clase, tío! ¡Qué clase, tío! Ingrata, perdida, te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Ingrata, perdida, te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Ingrata, perdida, te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Ingrata, perdida, te gusta esa vida Ingrata, perdida, te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir ¡Bomba! 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 Ingrata, perdida, te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir ¡Bomba! 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 ¡Bomba!